Música Hola amigos Youtube, todo un nuevo video del canal En este video estoy haciendo un pequeño gameplay En Luke Island En un nuevo servidor Que me encontré por ahí Y bueno, aqui estoy Jugando con dos amigos De Youtube Vamos a ver no en primera persona Y vamos a jugar, aqui vamos a ver las 3 Partidas Y bueno si ustedes quieren jugar en este servidor Se lo dejare en la descripcion Vamos a decirle que vamos Vamos Siganme Siganme Vamos Vamos a decirle por cual Esto Vamos a decirle que nos vayamos A la 2 Vamos Vamos a La 2 Bueno Un nuevo servidor De Luke Island Parece que Estuve jugando algunas partidas antes Y solo Y solo me lo Nomás me han salido este mapa Nomás Necesitan algunas actualizaciones y mejorarlo Porque Esto solo me sale Lo único que yo he encontrado Es Armadura Que mas Se ha encontrado pocas cosas Todavía falta mejorarlo Para que Para que sea como el de PC Que es mejor Pero bueno sin duda igualmente Vamos a poner una armadura Solo Podemos conseguir esto Pero vamos a tocar Uy Pero se me ha caído Chaval Es muy malo para esto Por eso que a veces no me gusto jugar mucho Porque me acabo cayendo Como ustedes vieron Si es que ustedes Alguien se va a ver todo El video De De Este Del video anterior Que dije Estaba jugando Skyward Eh Vieron que algunas Me caí Y bueno Este Ah y también le Lo que hice es Ponerle La lista de amigos Ya tengo Son unos 15 Amigos que ya están Espero que ellos también me agreguen A su lista de amigos Y bueno este Eh Que ellos me agreguen A la lista de amigos Y Nada mas Pues Vamos A otra partida Bueno Aqui estamos de vuelta En la modalidad De los Juegos del hambre En En El servidor se los hagan en la descripcion Para que Para que No se Para que ustedes vean el server Pero bueno este Vamos a ponerla en primera persona Por si acaso Comience Y bueno Con la lista de amigos Ya salio muy bien Lo puse en la mitad Del video Porque Ya se que alguna de las personas La mayoria No lo ve completo Y por eso Lo puse En la mitad Para que Solo algunas personas Los Los reales Suscriptores Que vean todo el video Que vean todo el video Este Supieron De la lista de amigos El video Pero bueno Cuanto faltara Para que comience Faltan 30 segundos Y Vamos a ponerle saluden Saluden Grabando Bueno ya va a comenzar No pude el tiempo Para que saluden Corre 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 Pero Si ya no he alcanzado A llegar a coger Nada Entonces Vamonos Para aca Parece que ya voy a pillar Uy Se ha laggeado Pero parece que ya voy a pillar Pero parece que ya voy a pillar En esta partida Porque aquí hay un cofre Uy Pero que ha pasado Aca es Vamos Tenemos suerte Vamos a hacerlo rapidito Que una hacha Que una hacha Se ven en los zapatos Solo tenemos estos Pero no me mates Bueno Me esta salvando Pero vamos A ver si puedo matarlo Vamos Vamos Ese es mi compañero Bueno Madre mia Y bueno También les quería decir Que me estaba olvidando Que se suscriban al canal De Champiñón GT Champitron Perdón Que me equivoqué el nombre Me equivoqué el nombre Suscribanse en el canal De él Él me ha apoyado también Y me recomendó Yo también lo estoy recomendando Vamos a ponerle gracias Gracias Vamos 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 a cobrar Más cofres Por aca Si que encuentro Bueno Si encuentro Ojalá Que tengamos suerte Bueno Si tenemos suerte Vamos a dejarle Que coja eso A por la victoria Vamos Parece que me llaman Lobogueta Bueno, aquí no, no soy Vegeta No se preocupen que no lo estoy imitando Vamos por acá, a ver si que encontramos más personas Y tenemos que tratar de no pillar Pillar, no sé qué será Matar, morir Bueno, parece que ya veo Primero comer Pero Vamos Vamos, crack, buena Buenísima, crack, buenísima Y parece que tenemos una espada de diamante Vamos, si no quieres una madura Y vamos a darle esto Para que se ponga algo que sea Porque parece que también va a pillar Vamos a darle una hacha para que Bueno, cogete una hacha Compañero Una hacha Que se te puede servir mejor Que se te puede servir mejor Vamos por la victoria Vamos 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 a buscar personas Vamos a buscar personas Vamos a buscar comida Bueno, solo tenemos eso Bueno, parece que ya encontré a alguien por acá Vamos Vamos por la victoria Vamos 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 Uy, pero se me ha laggeado Como ustedes vieron Pero si me quieren matar Bueno Uy, pero Que lagge Parece que va a morir Parece que va a morir Huye, huye Uy, pero me ha matado Bueno, bueno Aquí ya estamos en la última movilidad Que es Skywall En los servidores de League En la descripción Se le dejaré La IP del servidor Con el cual estoy jugando Bueno Aquí parece que ya MN es un desenvolvido más Pero me falta un poco de vocalizar En las palabras Ya me he desenvolvido más Que en el video anterior Que estaba un poco más callado Pero bueno Empezaré a mandar saludos Desde el próximo video Eh Que más Nada más Vamos a empezar Vamos a bajar Si es que no hay un cofre Ah, bueno Si está en un cofre Es porque a veces no me salió el cofre Y bueno Aquí ya me salió Solo he conseguido zapatos De zapatos no hay Son botas Pero vamos a subir Así que podemos Pillar Pero Que maldita notificación Vamos Ojalá que no me caiga Porque yo soy un experto En caerme Uy Pero me he quedado Casi me matan Pero bueno Bueno Este Estoy aquí Me han tirado Pero ya me han tirado Bueno Bueno Aquí con No voy a terminar Con una despedida De Con mi amigo Que no sabe Como cambiar Su game tag Pero bueno Este Como ustedes vieron Como yo dije En el video anterior Que yo iba a cambiar De skin Por video Para no estar peleando Con cual me quedaba Las dos me gustaron Y Díganme si quieren Que le mejore Esta skin Yo le puedo Editar Algunas cosas Y para que quede Un poco mejor De lo que está Y bueno Este Ha sido todo el video Vamos a decirle Chao Despídete Bueno Despídete Vamos a esperar La respuesta De él Vamos a poner Una espada Bueno No se despedida Bueno Chao Nigga De YouTube XD Bueno Este Este ha sido todo el video Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Y bueno Dejame en los comentarios Si que tal Este Comente Mi Segundo Gameplay Y este Nomás Ha sido Todo el video Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Chao Hasta la próxima Bye